Estamos en una revolución digital. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pone a disposición de los colombianos el proyecto Convertir, el cual promueve el acceso, uso y apropiación del software lector y magnificador de pantalla con descarga gratuita a nivel nacional durante los próximos cuatro años. Por medio de este proyecto se busca reducir la brecha digital, disminuir la pobreza, generar empleo y mayores oportunidades de inclusión para 1.200.000 personas con discapacidad visual en Colombia, para lo cual el programa cuenta con tres componentes, instalación, capacitación y soporte técnico. ¿Pero cómo funcionan estos programas? El software lector de pantalla lo que hace es transformar la información de los sistemas operativos y las aplicaciones en sonido. Este programa es utilizado por las personas ciegas. Muchas gracias y felicitaciones. Y el magnificador de pantalla lo que hace es ampliar el tamaño de la letra hasta 16 veces, de modo que puede ser utilizado por personas con baja visión o por personas que por cuestiones de edad han desarrollado ciertos problemas visuales. Estos son los seis pasos que debes seguir para descargar los software. Paso 1. Ingrese a www.vividigital.gov.co.com. Allí, dé clic en el link de descargas y leje el formulario de registro, aceptando términos y condiciones. Paso 2. Valide su correo electrónico. Paso 3. Identifique y descargue el software de su interés, sea el lector o magnificador de pantalla. Paso 4. Instale el software en su computador en versión de demostración. Paso 5. Envíe la documentación exigida al correo registroconvertic arroba mintic.gov.co Paso 6. Usted recibirá el código de autorización de la licencia a través del correo electrónico registrado. Ingrese este código en el proceso de activación. Sé parte de este proyecto. Promueve su descarga e instalación en tu región. Ingresa a www.vivedigital.gov.co slash convertic. Usted también tiene que ver. Invito a los directivos y docentes de las escuelas y colegios, tanto públicos como privados, a que promuevan, nos apoyen en la descarga de estos software lector y magnificador de pantalla para que más niños y jóvenes con discapacidad visual puedan estudiar. Estamos transformando a Colombia.